... Curioso que no vaya Sánchez Minho, ¿no? Bueno, está Rigoni. Va a pegarle Rigoni. Atención, Independiente. Quiere cantarlo, quiere gritarlo, quiere abrazarse. Mira una y otra vez Benítez. Yo creo que le pega Rigoni, aunque se va adelantando Sánchez Minho. Pero va Rigoni. Va Independiente. Rigoni, 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 Rigoni. ¡Eh! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gooooool! 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 ¡De Independiente Rigoni! ¡Sí, cántalo, 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 cántalo y abrazate! Rigoni emocionado hasta las lágrimas. ¿Por qué no fue Sánchez Minho? ¡Porque estaba Rigoni! Señoras y señores, emocionado Rigoni. Independiente. Independiente le está ganando a Racing por 1 a 0. Cuando estamos en 16 minutos de este segundo tiempo, toda la alegría del rojo, toda la alegría de Rigoni. Le pegó el zurdo. Independiente 1. Racing 0. Cuánta de Rigoni y cuánta de Orión también, ¿no? Porque la pelota entra a su palo, hace un pasito chiquito hacia la izquierda. Quizás entendiendo que puede ir por arriba la barrera, pero descuidó la otra porción del arco. Y Rigoni magistralmente, con un pique previo, pone la pelota al lado del palo. Independiente percibía que este era su momento. Gracias.